Muy buenos días amigos, buen día amigos, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, blog de la Alacrán y periódico CD y Noticias. Estamos esta mañana en la colonia San José, donde la madrugada de hoy, de este 19 de noviembre del 2021, se incendiaron unas viviendas y pues estamos, la familia habla de pérdida total, vamos a platicar con ellos, que nos digan cuáles son esas pérdidas y cómo fue este incendio en la madrugada. Y en qué les ha apoyado también las autoridades. Buen día, alguien que guste narrar qué fue lo que pasó, quién vio, quién sintió, porque fue en la madrugada, ya estaban dormidos, despiertos. ¿Qué fue lo que viste cuando despertaste? ¿Qué te despertó? ¿El humo, el fuego, la flama? ¿Y quiénes vinieron? ¿Bomberos, protección civil, policía? ¿Ustedes apagaron todo? Todos aquí, con ayuda de todos los vecinos, apagaron todo. ¿Y cuando llegaron los bomberos? Ya estaba todo apagado prácticamente. Ya cuando llegaron los bomberos, ya casi estaba todo apagado. ¿Y qué les dijeron los bomberos? Nada, simplemente nomás rasearon agua por encima y se fueron, porque no traían ni agua siquiera. Y aparte, pues, se nos molestaron, porque supuestamente no se podía meter, porque se hacían coches las llantas y que quién sabe qué. Y trajeron muy poca agua, de hecho, si se fijan, todavía sale humo y si se levantan algunas cosas, todavía quedan como, todavía quedan las brasas de que está caliente. Todo. Yo lo que digo, que dónde están las autoridades, los presidentes anteriores, cualquier evento que había, se presentaban a resolver los problemas. Y esta actividad que está actualmente, no se presenta para nada. Es más, de hecho, ni se conoce el señor Eliel Lozano aquí para estos lombos. Cada trienio se reubica una parte de gente. Ya pasó un trienio, no se reubicó, ni se vino, ni se miró por acá ese hombre, el señor Eliel Lozano. Ya entró en otro trienio nuevo y tampoco no se ha presentado para nada. En este evento se requiere de las autoridades, el apoyo de las autoridades y que nos den una solución a la reubicación. Pero ya construido el material, gracias a esa casa de material, no pasó mayores y no se había activado todo, se había prendido todo. Porque está esa casita de material que puramente ahí le hicieron y ya no continuó el incendio. Entonces yo le pido al señor Eliel Lozano que haga uso de presencia y nos pueda dar una solución a resolver este problema. Ya que nos aqueja de hace 19, 20 años ya aquí, en esta parte ya son 20 años y no hay una solución. Los gobiernos anteriores reubicaban periódicamente a la gente, se llevaban 3, 4, lo reubicaban, 3, 4, lo reubicaban. Y esta vez no hubo ninguna reubicación y no hubo ningún apoyo por parte de las autoridades en ninguna tempestad que ha habido aquí. Aquí llueve y las casitas, tú puedes ver, las casitas están ya muy deterioradas como son de madera y cada vez que se pueden, hay que cambiar de nuevo. Entonces ya se necesita una solución a este problema de hace 20 años, pero poco a poco se han ido reubicando. Ustedes se acuerdan que estaba todo alrededor las casitas, ya me quedan 8 familias aquí para la reubicación nada más. Hay que hacer una permuta, quitar de aquí y quitar de otro lado. Y si no, pues que dejen ya que las familias hagan sus casitas de material. ¿Eso quiere decir que no han venido las autoridades después del incendio? No se conocen las autoridades desde el trienio pasado hasta hoy, no se conoce lo que hace el presidente aquí. ¿Cuánto tiempo tiene ya que pasó del incendio? Ustedes lo apagaron. ¿Cuántas horas? El incendio empezó como a las 4 de la mañana. Son las 9. Desde las 4 de la mañana los bomberos se han ido llegando que como a las 6 de la mañana. Ya bien tarde. En cuanto empezó a arder esto se les habló a los bomberos y tardaron bastante. ¿Y trae su compra de gas? Ya lo habían apagado ustedes. Ya lo habían apagado ustedes. Llegaron poco el fuego cuando ellos llegaron. ¿Cuáles son las pérdidas que tienen? ¿Qué se les perdió? ¿Qué es lo que tenían? ¿Ropa, muebles? Muebles, casalas, teles, ventiladores. Comedor, todo. Teníamos, bueno, yo tenía todo. Como es la cena, las cajoneras, las tres camas, la televisión, ventiladores. ¿De cuántas familias o casas estamos hablando? Pues son... Vivo aquí con mi mamá y mi hermana había de aquel lado y ella, son tres. Cuatro. Cuatro familias, cuatro casas y cuatro casas. Sí. Cuatro casas. Bueno, estamos viendo aquí, ahorita vamos a caminar para allá para ver el incendio. Señalan que las autoridades municipales no les han apoyado, no han venido a verlos. Bomberos llegó cuando se apagó todo y vamos a caminarle para allá para ver todo cómo está allá. Si hay una barda allí, si no, haya seguido más para allá. La barda fue lo que impidió que siguiera el fuego. Sí, porque no haya ido para allá. Y aquí alcanzamos a apagar el fuego, si no, también haya seguido para allá. Todo es de madera. No tienen posibilidades económicas de construir, de material, o no los dejan, o qué pasó. No dejan. Porque ellos no dejan. Más que nada no dejan. No los dejan. No, no dejan, no tienen. No los dejan y no tienen. Se les ha pedido, se les ha pedido que no sea regalado, no les hace que no sea regalado, pero que ya den una solución a esto. Hay muchas viviendas solas, en la parte de atrás, y están solas, son medio de drogaditos. De drogaditos, y Fonadí sigue construyendo, y las autoridades siguen viendo los problemas y no dan una solución a esto. Esta gente ocupa una vivienda digna ya. ¿Dónde queda el artículo 3? O sea, es lo que yo quisiera saber. Nos dejan construir, de a poco, un poquito, como uno vaya pudiendo. Incluso les hemos dicho que no nos vendan el terreno. Siempre se les ha dicho. Irlo pagando de acuerdo. Irlo pagando, que nos demos unidades, pero no nos dan apoyo de nada. Ahora, toda esa gente que está allá, todos los niños, aquí han nacido, ya todos los niños están para aquel lado. Aquí han nacido. Aquí han nacido, ya es un derecho que ya tienen aquí. Un derecho que ya se fue creando a través del tiempo. Se necesita una solución ya a esto. ¿Cuál es su nombre? Rafael González Navarrete. ¿Cuál es su nombre? María Alejandra Gutareo Vega. ¿Su nombre? María de la Salud Gutareo Vega. ¿También vive aquí? ¿Es de las afectadas o no? Sí, ahí yo. ¿Del incendio? Ella es hija de la... Ella es mi mamá, ella tenía aquí su casa, es Marta Vega Díaz. De ellos son tres afectados. ¿Marta Vega Díaz? De ellos son tres afectados. Completamente de pérdida total. De ellos tres afectados son. Y de aquí es otra, es Alma y es ella. ¿Ustedes también? ¿Cuál es su nombre? El mío es Alma Laura Cernona Fernández. ¿Y el suyo también es afectada? Alma Veraniza Vega Díaz. ¿Quién más? También tú eres afectado, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? José Antonio Vega Díaz. José Antonio Vega. ¿Quién más es afectado? ¿Ustedes o ustedes no? Ahí es lo más. A ver, vamos a caminar para allá, donde dices. Para ver. Pues lo que tenía las tres camas. Acá tenía mi cocina de este lado. Y el fuego empezó allá. De aquí al lado de allá. Acá tenía una sala. Estaba la sala y el comedor estaba de aquel lado de allá. Y mis pasioneras también estaban allá de aquel lado. Y ahí fue donde empezó toda la lume que se empezó a levantar para arriba. ¿No saben cuál fue la causa? Exactamente. ¿Se acuerdan? Bueno, pero yo pensé en principio que era la instalación. Pero la instalación yo la tenía acá de este lado. Acá de este lado estaba la instalación y el fuego empezó a atar a este lado de la instalación. Cuando me di cuenta ya estaba el fuego aquí levantado y en lugar de sacarlas cosas, lo primero que saqué fueron a mis hijos. Que son los que estaban dormidos. La puerta se trabó, ya no llevábamos cómo salir. Y pues ahí salimos. O sea que si no se quedan bien dormidos ahí. Sí, de hecho la niña se me desmayó porque como que tragó un humo y no la podía sacar mi niña el más grande. No nos dimos cuenta. Fue cosa así de rápido. ¿No llamaron a la ambulancia para que los atendiera a los niños? No, no. Lo que queríamos que llegaran los bomberos, pero llegaron bien tardísimo, tarde. Y la policía que llegaron los tres clientes de policías, en lugar de venir ayudaron algo. Allá estaban platicando, viendo el celular, jugando, aumentado piedra, papel o tijera, risa y risa. ¿Y a TikTok? O sea, no ayudaron en nada. No ayudaron los policías. De nada, nada ayudaron. Más bien se tomaron fotos entre ellos mismos. Siete patrullas. Nada, nada hicieron. Todo. Mientras todo estaba del fuego, así quemándose ellos, allá estaban de qué lado. Más bien, un señor de que no allá, ayudó a sacar los dos cilindros de gas. ¿Cuál que sacó? Mi hermano, ¿qué es el que fue? Y el muchacho aquel también se vieron sacando. Sacaron el mío, sacaron a la señora aquella. El muchacho se quemó las manos de sacar los cilindros de gas. ¿Y ya estaban los policías aquí? ¿Cómo se estaban sacando las cosas? Habían como unos siete u ocho, ¿eh? De tres camionetas. Acaban seis patrullas. Y todos los policías estaban allá sentados, unos jugando. No estaban grabando, no hicieron nada. No movieron las manos para ayudarnos con cubetas de agua. Aquí los vecinos fueron los que nos ayudaban. Pero ellos no se movieron con nada. De la otra colonia fue la que vino a ayudarnos a apagar el incendio. Mientras ellos estaban allá como que nada platicando. Jugando, risi, risi. Y pues no. Y tomándole los datos a ustedes. ¿O no les tomaron los datos? A mí la mamá me preguntaron que cómo me llamaba y ya. ¿Sí? Es todo lo que me preguntaron. Nada más eso. Estaban notándolo más. ¿Te tocó verlos? Sí. Estaban jugando piedra, papel, tijeras, así piedra, papel, tijeras. Gané, le hacen por ella. Y así viendo TikTok con el celular. TikTok viendo. Sí. Con el celular. No, no ayudaron. De plano no ayudaron. Sí vinieron, pero no ayudaron. No, no hicieron por ahí. Estorbaron. No, estorbaron. La verdad. Acá está el cilindro de gas. Allá está el cilindro de gas bien quemado. Allá de qué lado. Lo sacamos. ¿No explotó? No, un poquito más y se explotó porque estaba ahí en el medio. Se le destapó el de ese congreso. Se le destapó para la gas. Se le destapó para la gas. Ahora si no explotó ahí en el lumbre y se le despolgaron. Un señor muy valiente y aquel sacaron el gas todo. ¿Y ya estaban los policías cuando estaba pasando eso? Viendo TikTok, jugando y los bomberos también. Sí, ellos estaban allá porque se les había ponchado una llanta. Mi hermano les dijo, métense, métense. Y ya lo mostrató y todo y hasta que se metieron. Porque ni eso quería meterse porque se les iba a ponchar las llantas. Ok. Sí, fue algo rápido que no... Sí, es que era de cuenta que... Yo me desperté porque oí la mamá de él gritar. Y yo pensé pues que se haya puesto otra vez en mal o no sé. Y ya cuando me salí estaba la flama grande. ¿Y en cuanto lo escuché que gritó? Ajá. En cuanto abrí los ojos, vi el llamar a la otota. Pues nomás me levanté y agarré mi bebé porque tengo un bebé recién nacido de mes y medio. Y pues nomás en cuanto me levanté y agarré el niño y me salí para afuera. Cuando ya quise volver a sacar algo, ya estaba todo encendido. Fue cosa de rápido, ¿no? Sí, yo lo que iba a sacar era sacar a mis sobrinos y a mi mamá. No, yo le gritaba a mis hijos, párense, párense rápido porque se está quemando la casa. Me dice mi niño, mami, no puedo jalar a la niña. Se aguadó, se puso así, yo feo. Le digo, pues hay que jalar entre los dos. Y el niño más grande fue, el medianito fue el que brincó y quiso sacar el seguro de la puerta y no se pudo, se trabó. Y ya con un golpe lo tuvimos que golpear para que se pudiera destrabar y podernos salir. Ya cuando estaba yo con toda la camioneta empecé a gritarles que se salieran, que porque se estaba quemando todo. Y a mí lo que me preocupaba fue que la señora no se pudiera salir o algo así, ya ves que ella ocupa ayuda. Pero pues sí, la verdad fue cosa de rápido, ¿no? No te dio chance a decir, ay, voy a alcanzar a sacar esto o un papel o no, ¿no? Fue cosa de así. ¿Y qué le dice al presidente municipal? Pues que nos ayude. Que así como prometió él venir aquí a ayudarnos y a darnos apoyo, que lo haga. Que cumpla con lo que dijo. Y que nos reubiquen porque pues aquí realmente no se puede hacer vida, no se puede hacer nada. ¿Y aquí no está seguro? Nada es seguro. No nos dejan construir y no les pedimos regalados. Simplemente que nos dejen construir o que nos den un lugar que lo estemos pagando poco a poco. También no que nos regalen edad. Porque aquí prácticamente no los dejan construir. Hemos querido hacer un cuarto de material, no nos dejan. No nos dejan, luego nos dicen que si lo ponemos, que lo van a tumbar ellos. Van a venir con máquinas. Ajá, y lo van a tumbar. Entonces, de madera, pues tampoco es seguro. No, pues no, miren. Miren, aquí sigue el humo, miren, sigue prendido. Sigue prendido ahí. Sí, todavía está prendido. Bueno, muchas gracias.